Lo primero que me gustaría decir es que siempre trato de basarme de alguna manera en la compasión, entender un poco, tener un poco de empatía, porque hoy por hoy las motos son un vehículo que se utiliza mucho por una cuestión económica, ¿no? Cuando tenemos esta crítica fuerte que está bien hecha a las personas que llevan a los niños a la escuela y todo, si miramos el fondo de esa familia, por lo general es gente que el dinero alcanzó para la moto, porque es más económico, porque hoy se saca una moto simplemente con presentar un DNI y se paga en comodísimas cuotas. Entonces ese acceso hace que cada vez sean más las personas que tengan motocicleta. Y por otro lado, el tránsito, ¿no? Que es un caos. Ahora bien, la gente que utiliza una moto por primera vez, a veces no tiene conciencia de los riesgos y de que también hay otras personas alrededor. Que si bien uno puede tener muchas habilidades y salir a la calle, como contabas vos, con todos estos excesos de confianza, lo cierto es que hay otros mortales alrededor, entonces estaría bueno tener en cuenta algunas cosas. Una de ellas es, que lo veo constantemente, son las motos que se van exactamente detrás de los vehículos. Yo siempre recomiendo que cuando vos vas manejando, conduciendo una moto, lo ideal es que vos te mantengas atrás del vehículo, pero en uno de los extremos, no exactamente atrás, porque si ese vehículo se detiene, la realidad es que vos tenés muy poquitas chances de no impactar. O sea, no en el medio, digamos. Exactamente. Entonces, siempre, y aparte la visión que tenemos de lo que pasa adelante, siempre es mejor si estamos en un extremo o en el otro. Si tengo que aconsejar en cuál de los dos extremos, tengamos en cuenta que los sobrepasos siempre debemos hacerlos por la izquierda. Entonces, si estamos a la izquierda de ese vehículo, lo más probable es que ese vehículo espere que algo pase por su izquierda y no por su derecha. Ahora, Karin... Sí. No, te interrumpo porque siempre es el tema, las motos, ¿por dónde tienen que circular? Claro. Cuando vos vas en una calle, te dicen, no, pero la moto tiene que estar orillada como si fuese una bicicleta, o por la izquierda, o por la derecha, y gente te dice, no, la moto tiene que ir como si fuese un automóvil, por el medio, ¿cómo tiene que...? Claro, siguiendo ese paso, digamos. Claro. ¿Por dónde tiene que transitar una moto? ¿En una calle común? Sí. En realidad, la moto es un vehículo más, con lo cual debería ocupar su carril, ¿sí? Y somos los que estamos alrededor con otro tipo de vehículos los que tenemos que tener la paciencia y la comprensión, pero también el conocimiento de que es un vehículo más, con lo cual él tiene reservado su lugar dentro del carril. Y no es que, si yo veo una moto adelante en el centro del carril, como suele pasar, no es, ay, ¿por qué va por el medio? Claro. Que se corra. Es un vehículo. Por su seguridad, debería ir a uno de los dos extremos, pero por su seguridad, no es por obligación, porque la ley dice, no, no, lo que la ley nos dice es que es un vehículo más, y por eso debería ocupar su carril. Y esto de estar zigzagueando, por ejemplo, también tiene sus contras, ¿no? Si nosotros tenemos una moto y porque vamos más rápido, vamos a estar zigzagueando entre vehículos, bueno, hay un montón de temas riesgosos que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? No solo por nosotros, sino porque el resto de los vehículos o los peatones no siempre nos esperan, entonces siempre es un riesgo. Claro, justamente la gente que se compra moto quizás también piensa, ¿no?, que utilizándola así, yendo en zigzague o adelantándose los autos está bien, pero en realidad no es lo correcto. No, 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 por supuesto que no, no es algo que vayamos a evitar con decirlo, con pedirlo, porque la realidad es que hoy es el vehículo más ágil que hay y, bueno, va a suceder, entonces lo que buscamos siempre es, ya que igual lo vas a hacer mal, buscá que sea lo menos riesgoso posible. Esto que decíamos de no mantenerse detrás de los vehículos grandes es una de las cosas, otra es no estar nunca cerca de los vehículos de gran porte, es decir, de transporte. Muchas veces veo motos haciendo traspasos por la izquierda, es decir, de manera correcta, pero de un vehículo muy grande, un vehículo de transporte de carga, por ejemplo, o con acoplados. Lo cierto es que hay efectos de la física que pueden hacer que el vehículo de mayor porte en la misma velocidad absorba al vehículo de menor porte, o en este caso, bicicletas o motos, pero particularmente la moto. Entonces, si vas manejando una moto, siempre mantenete lo más lejos posible de los más grandes, porque son los que más daño te pueden ocasionar en caso de accidente. No, me dejó con la boca abierta, porque claro, se lo ve y uno dice, no entiendo qué pasó, y pues pasó justamente eso, como bien decías, la física actuó. Sí, algo interesante para los conductores, por ejemplo, de vehículos particulares o cualquier tipo de vehículo, es tener en cuenta, primero, que si estamos dentro de nuestro carril, si sabemos que hay, por ejemplo, no sé en dónde están ustedes, pero acá en los fines de semana suelen haber en autopistas mucho movimiento de motos de alta cilindrada que salen a pasear, que solo salen los fines de semana. Entonces, muchas veces vienen como uno tras otro. También pasa con los deliveries en cierto horario determinado. Entonces, tener en cuenta como conductores que si nosotros vamos conduciendo por el centro del carril, bueno, nos podemos mantener un poquito a la derecha, como para dejar el espacio de que ya que nos van a pasar, que lo hagan por la izquierda. Y tener en cuenta esto que yo digo siempre, mucha gente se ríe, pero en general queda en el recuerdo. Las motos son como las hormigas. Yo no sé si ustedes sabían que las hormigas, vieron que siempre van en hilera, y uno dice, ¿cómo hace para seguir a la otra si ya está más lejos? Dejan una huella con sus patitas, dejan una pequeña huella. Bueno, tenemos que pensar que las motos son como las hormigas, porque detrás de que pasa una, si no sobrepasó una moto, siempre detrás va a venir otra.